Minel Conde nos compartió a través de sus redes sociales la fuerte situación que vivió con un paparazzi en Estados Unidos Parece ser que un fotógrafo estuvo atrás de ella todo el tiempo Esto generó que la cantante tomara acciones legales En contra del sujeto que realmente actuó de manera muy poco profesional El día siguiente fue cuando se me atravesó, se me paró así al lado fotografiándome con la cámara A través de sus historias de Instagram, Minel Conde nos habló acerca del paparazzi llamado Ángel Mora Él logró captar a Minel Conde junto con su pareja Larry Ramos Quien vale la pena recordar es un empresario señalado por las autoridades en la ciudad de Miami Muchas personas podrán decir, bueno, es un fotógrafo que simplemente está haciendo su trabajo Pero oh sorpresa cuando nos enteramos Que él ya ha tenido diferentes contratiempos con otros artistas como Paulina Rubio, Enrique Iglesias y Alejandro Fernández La cantante señaló que este hombre es una persona que de plano no mide las consecuencias Porque una cosa es que encontremos a los famosos en los aeropuertos, en un evento Pero ya que un fotógrafo vaya atrás de ti durante tres días Ay, por si esto no fuera suficiente, Ninel también relató que en uno de estos días En plena calle, en el carril de alta velocidad El fotógrafo abrió su puerta, se bajó de su automóvil y empezó a tomar fotografías y videos de Ninel Dejó el carro con la puerta abierta en el alto Y se salió a grabar toda la camioneta Esto por supuesto en Estados Unidos es contra la ley Afortunadamente todo logró terminar Porque Ninel Conde tenía que tomar un vuelo en el aeropuerto de Miami El fotógrafo no siguió adelante porque, te aseguro, nada más no tenía su boleto para abordar Pero si no, ese nos venía a México La cosa se vuelve más delicada ya que Ninel aseguró que este fotógrafo también está detrás de su hermana Una mujer que no tiene absolutamente nada que ver con el mundo de la farándula Ya mis abogados se están encargando de proteger esta situación Para casi finalizar, Ninel Conde también dijo que ella tomará acciones legales en contra del programa Suelta la Sopa El programa que le compró todo el material a este fotógrafo La cantante incluso mencionó que en la emisión Dijeron que ella estaba saliendo de un lugar cuando ni siquiera era cierto Que ellos estaban cambiando absolutamente todo Así que, pues ponen riesgo a la vida de los demás La suya, la nuestra Ninel Conde lleva años y años en el mundo de la farándula Ella ha tenido todo tipo de experiencias con los fotógrafos, reporteros Medios de comunicación y fanáticos Sin embargo, parece ser que esta fue la gota que derramó el vaso Ninel platicó que este tipo de personas lo único que quieren Es sacar a los artistas de su zona de confort Que ellos se pongan mal de la cabeza Que empiecen a decir de cosas Porque ese material se vendería mucho más caro Ellos ganan más, pero el famoso pierde más En estos momentos, a través de la cuenta de Ninel Conde Muchísimos de sus fanáticos han salido a apoyarla Sea Ninel Conde, sea Juan Pérez Sea quien sea, somos seres humanos y necesitamos tener respeto Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye